Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, perderla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar sigue encerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este edad más infinal, sombras nada más entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y mi amor Bueno, cada compás de bolero tiene tres bajos uno que es el bajo principal y los otros dos son bajos secundarios que podemos manejarlos de diferentes formas en este caso, esta canción está en la tonalidad de mi menor en mi, por ejemplo, el bajo principal de este acorde es la sexta cuerda luego ponemos un bajo secundario en este caso voy a poner la sexta cuerda en el tercer traste puedo hacer dos bajos secundarios ahí mismo, o sea, sonaría así o también puedo usar un tercer bajo secundario en la quinta cuerda que el acorde ya se encarga de pisar en el segundo traste sonaría así con esas dos posibilidades ya podemos ir armando nuestras líneas de bajo más o menos lo que se ha hecho en esta primera estrofa es lo siguiente entonces se nota una línea de bajo coherente con esos dos tipos de juego que puedes hacer en cada acorde en la parte del coro cambia de tonalidad a mi mayor de estar en menor cambia a mi mayor cambian también algunos acordes y luego vuelve a mi menor esa es la peculiaridad de esta canción que la canta también Javier Solís no hay ningún acorde extraño a no ser el fa sostenido séptima todos los acordes están en la tabla que sale en la última página de la publicación en donde esta canción está en la página número 42 de los 100 mejores boleros qué reformas vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver Gracias.